Buenas amigos, ¿cómo estamos? Os traigo un nuevo vídeo de Zelda, Zelda Ocarina of Time, que tanto nos gusta, ¿vale? Enlace, pueblo, Kakiro justo está aquí enfrente, ¿vale? Y os traigo un vídeo hecho, lo vais a ver, muy chulo, que está hecho con Unreal Engine 5, que se me ha pillado la pinza y no sabía decirlo del canal, como veréis ahí en un poquito, Rewarning, que lo ha subido, ¿vale? Este hombre se dedica a hacer, pues eso, a hacer remake del juego de Zelda Ocarina of Time, estoy pensando en otras cosas, y está haciendo uno en Unreal Engine 5, ¿vale? Estoy viendo a la par de vosotros, así, primera impresión, voy a bajarme el volumen, espero que no me supere la voz, y esta es su primera parte, que es de la parte de Kakiro, de Kakariko, ¿Kakariko? ¿Kakariko? Sí, del pueblo, ¿vale? Y entonces, bueno, si os mola, os invito a ver otros vídeos que tiene por su canal, comentar que por ahora, parece ser que no sería jugable, ¿vale? Que está ahí, aparecen cosas por ahí, pendiente de hacerlo, pero claro, tiene, se nota que está hecho con muy buena calidad, que le está invirtiendo aquí horas, es decir, creo que por una sola parte de un vídeo, la había dedicado, no sé si 10 semanas o algo así, comentaba en otro, en los que he estado viendo e informándome, aquí tenemos el famoso pozo de Kakariko, que no me salía el nombre, haciendo todo un juego, y esto que es Zelda Ocarina of Time, podríamos decir, que es uno de mis juegos favoritos, si no, por decirte, el que más. Estaría con Super Mario 64, no sé cuáles son los puestos. Me jugó hace poco al de 3DS, vamos a bajar un poquito, que estaba muy chulo, era muy fiel al original, pero con mejores gráficos, y es que hace 18 años del remake de 3DS, y DS hacía 18 años del remake del juego original de Nintendo 64, y entonces, venía acorde muy bien este vídeo, y que hiciera Nintendo un remake en condiciones, pero no sé qué tal sería, si sería, cambiaría, jugaría totalmente, tipo, más a Zelda O' The White, o un poco como ha pasado en el Final Fantasy VII, el remake, que todavía no lo jugaba, lo empecé el otro día un pelín por verlo, pero claro, ha cambiado mucho adaptándose a la forma de jugar de ahora, entonces no sé si cambiaría mucho, pues sí es verdad que la forma de jugar de Zelda, pues es más adaptable, se parece más entre comidas, por ejemplo, a Zelda O' The White, que la del Final Fantasy VII con un RPG, a la de ahora, a los nuevos tiempos, aunque hay RPGs así. Mira, ahí tenemos a Lin, que está muy chulo, siempre lo veo un poquito con estos remates, que es con la complicidad que tienen hacer los demás, ¿vale? No sé, un poco raros, ¿veis? Y aquí estaríamos viendo como si fuera una partida, es decir, como si estuviéramos jugando, aquí el creador nos deleita con una partideja moviéndose, la verdad es que hay tanta cosa en el mapa que abruma, la verdad. Entonces, por aquí tenemos público, invitado, ven ahí, está on fire, y la verdad es que está muy chulo, molaría jugarlo, no sé, os he traído otros por el canal de otros creadores, comentadme cuál os parece mejor, cuál os gusta más, si no lo habéis visto os invito a verlo, ¿vale? Aquí, con la música y demás. Entonces, ahora os enseñaré el canal de este hombre, y donde al principio, claro que sí, hombre, donde al principio comenta un poco, pues, todo su proceso de desarrollo, por eso, todos los créditos a él, ¿vale? Yo solo os traigo como una especie de video-reacción, para el que no lo conozca a nivel de hispanohablante, ¿vale? Y, nada, pues aquí lo podemos ver bastante chulo gráficamente. Mira, por ahí se mueve, bueno, la cámara un poco raro, se puede meter dentro, la puerta se ha abierto sola, pero esto, ¿qué es? Se abre sola. Y, bueno, por ahí podemos ver un poquito las cositas. Voy a ver si le doy un poquito para adelante, tiene diferentes vídeos, os lo he comentado, de diferentes zonas del juego. Como pasaba un poco con el otro que os traje, que tenía 12 niveles, que ese sí era jugable, si os animáis a jugarlo, ¿vale? Si queréis probarlo. A ver si lo dejo por aquí en una tarjetita, o que sabéis que ahora salen por aquí abajo. Mira el famoso pozo que vaciamos de agua, ¿vale? Y, bueno, por aquí podemos ver un poquito. Vamos a ver un poquito el canal de este hombre. Como veis, estoy viendo su vídeo. Aquí lo tendríamos. Vamos a ponerle un F11, por aquí está Ben ahí liándola. Y su canal se llama R1Lin, R1Lin. R1Lin, ¿vale? Y este sería su primer vídeo de Zelda Ocarina of Time, nueva generación Kakariko Village, Unreal Engine 5, ¿vale? Y por aquí, pues que lo subió hace dos años y tiene un millón de visitas, la verdad es que está muy bien, ¿vale? Por aquí ya está terminando. Os invito a lo que te digo todos los créditos a este hombre, que es al final el creador de esta mandanga, la mandanga. Así que, pues lo he dicho. La verdad es que mola. Pero bueno, a mí, como gamer, me gustaría probarlo, me gustaría jugar. Y me gustaría que estas betas, estas demos, puestos a pedir, ¿vale? Dado que es complicado todo esto, que fueran un poquito más jugables, que fueran jugables, espero que tuvieras algo que hacer, ¿vale? Es decir, que no fuera solo darte un paseo, que está bien. Está bien. Aquí lo ven ahí, que la está liando con la silla y ¡pah, pah! Pero bueno, le veo un poquito tieso, ortopédico, pero bueno, está chulo. Espero que no me tiren el vídeo. Así que... Y creo que por aquí... Ya se está acabando. Vamos a ir un poquito por aquí, por la parte del final, lo estamos viendo. Aquí Cacarico. Y que comenta esto. Mira, aquí sale... Oh, mira, está bien. Por aquí sale a la parte de lo que sería Irule, en general, para poder moverse por allí. Está chulo. Luego os pondré abajo el comentario fijado, el enlace del vídeo, si lo queréis ver con más detenimiento. Mira aquí a sus Patreons. Gracias por verlo. Y en esta parte es la que os digo, que él comenta así rápidamente, pues todo lo que ha ido haciendo, ¿vale? Que claro, él lo ha ido editando, currándolo, eso tiene un curro que tenga. Me gustaría a mí saber, para hacer esto, alguna vez me ha picado la curiosidad. ¿Veis? Aquí. Es decir, así que nada, vamos a darle aquí a un suscribirse. Es decir, no seáis mala gente, suscribiros a mi vídeo y al suyo, sobre todo. Y nada, amigos, pues esto ha sido todo. Os dejo por aquí, por donde estamos. Cualquier cosilla, ya me comentáis. Comentarios, dale un like si te ha gustado. Comentarios, sugerencias, críticas, constructivas y demás. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. ¡Hasta luego! ¡Súbete al tren, súbete al tren y suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, digo tú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hacedle caso, tenéis que suscribiros, si no, esto no merece la pena. ¡Suscríbete!